¡Hola Miniquilas! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy nos encontramos en un nuevo video. Como ya habrán leído el título, estamos en el addon de Willis Wonderland. Willis Wonderland, para los pibes que no sepan, es una película. Fue basada desde Finest at Freddy's, ya que tienen una alta similitud. Se parecen muchísimo. Tú lo ves y dices, esto es Finest at Freddy's. Pero pues, con diferentes personajes, obviamente son diferentes personajes. Diferente historia, de igual manera. Pero pues bueno, más o menos me irán entendiendo desde el transcurso de este video. Por cierto, si gustas ver la película de Willis Wonderland, te la dejaré acá abajo en la descripción para que vayas a verla. Si este tipo de contenido es el que te gusta, te invito a que te suscribas, ya que eso me ayuda muchísimo y te lo agradecería. Las personitas que se ganaron un saludo son... Max Loquendo, Tales.exe28 y Mecha6. Gracias por responder la pregunta anterior, del video anterior. Muchas gracias, se les agradece un montón. Si quieres ser saludado o que te mencione en el siguiente video, responde la siguiente pregunta. Ojo, la pregunta no tiene nada que ver con el juego en sí. Bueno, con este mod, con esta película. Solo la hago para poder saludar a otras personas, ya que pues no creo que mucha gente conozca este adón o esta película. La pregunta es, ¿Cuántos niños mató el hombre morado? Si respondes correctamente, aseguras un saludo para el siguiente video. Así que, ¿Qué esperas, crack? Y ve y comenta acá abajo. Pues bueno, ya sin más que decir, empezamos con el video. Pues bueno, como ya habrán visto en el inicio del video, cuento con seis entidades que están aquí, las tengo aquí en mano. Las pueden obtener, ya saben, desde los huevos. Acá en el inventario se van a naturaleza, aquí están los huevos. Y aquí podemos obtener a cada uno de estos personajes que a lo mejor uno si ha visto la película, sabrá quiénes son. Viendo acá las entidades, aquí tenemos a varias entidades que al parecer tienen el nombre bugueado. No está perfeccionado al 100%, pero pues vemos algunos que sí están bien. Por ejemplo, el protagonista de esta película que es Willy. Willy es un animatrónico que tiene un alma de un asesino, a lo que he entendido yo. Lo colocamos. Ustedes dirán, ¿Qué chucha es eso? Yo no sé, tampoco sé qué es. Pero miren la textura, desconozco al creador, pero está haciendo muy, muy buen trabajo. Si el creador está viendo este video, por favor, que me digan o si alguien que me diga, por favor, ¿Quién es el creador? Un detalle que es el que veo es que no tiene sonidos. No capto ningún sonido, de hecho tengo todo el volumen en alto y no capto ningún tipo de sonido. De igual manera, lo golpeo para encontrarlo, pero no se escucha el sonido de Foul del Minecraft. Las animaciones, desde mi punto de vista, están muy, muy bien hechas, ¿Eh? Tiene parpadeo y lo que más me encanta de eso es la textura, ese difuminado, ese efecto de suciedad que tiene, me encanta, no sé por qué. Pero bueno, dejando de un lado al protagonista, no lo he probado en Supervivencia, ahorita lo vamos a probar. Vamos a ver a los demás, que es Siren Sara, creo que es la sirena, ahí está. Uy, miren esa cara, no sé por qué la tiene así, pero pues supongo que se basó mucho en la película. Esta sirena sí tiene piernas, a lo que veo tiene algo en la pierna, no sé qué sea. Es como un tatuaje, no, 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 es como si estuviera abierto y se le estuviera haciendo la suciedad. Pero miren esa cara, por Dios. De igual manera, no vemos sonidos, no vemos otra cosita, no sé por qué no se le agregó las animaciones. Y el texturizado está bien hecho, eso sí, no se los digo, miren eso que tiene ahí en los dientes. Uy, no me deja verlo. Miren eso que tiene ahí en los dientes, se ve bastante, bastante bien. Pero pues bueno, dentro de lo que cabe, el modelo está muy, muy bien hecho. Pues bueno, dejando de un lado a los demás entidades que ahí están por la calle, Ponemos a Artie Alligator, no sé qué es, a su madre, una iguana. Al parecer esta iguana artista es otro de los animatrónicos. De igual manera, tiene sus animaciones, tiene su cola, es una, un cocodrilo, una iguana, yo qué sé. No le ello forma, pero pues el modelo, de igual manera les digo que está muy bien hecho. Ese difuminado, eso que hace la textura se ve muy bien. De igual manera las animaciones se ven impresionantes, no tiene sonido, tiene el hitbox muy abajo. No sé por qué, les digo el hitbox, esa es la parte donde la puedes golpear. Porque fíjense, golpeó la cabeza y desde los pies, bueno, desde la cadera hacia abajo creo que lo puedo golpear. Eso es el hitbox. Pero bueno, dejamos a la iguana que ande por ahí, que se tropea ese árbol, no sé. Ahora veremos a la siguiente entidad, que es a Gorilla, Gorilla, Ghost Gorilla, creo que así se llama, Ghost. Lo ponemos, uy, 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 tiene corbata, parpadea y tiene sombrerito. Uy, eso es impresionante, eso sí, está como tieso, no sé. Dentro de lo que cabe, el modelo está muy, muy bien hecho. Les digo, estas animaciones están impresionantes. El parpadeo, el difuminado en los ojos, que se ve bien, se ve bastante bien. Las animaciones de caminar creo que, bueno, se efectúa bien, nomás que siento que como que va muy despacio. Pero dentro de lo que cabe, se ve bien, 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 bien. Pero, pues bueno, dentro de lo que cabe, de igual manera, no tiene sonido, no tiene nada. Es algo que no entiendo, no sé si no pudo extraer sonidos o algo así. Pero, pues bueno, ni modo, ¿qué más se le puede hacer? Esto es un pajarote, ¿cómo se le llama? Uno de los pájaros más grandes, avestruz más grandes del mundo. Este pajarote que, sinceramente, si me ve así, a mí me da mucho miedo. Si ven, tiene como el pico de metal, se ve bastante bien, ha de ser un modelo muy, muy grande. De igual manera, la animación se ve extremadamente bien. Yo no sé, este creador hace las cosas muy, muy bien. Pero imagínate, si te aparece esto en la noche, no sé, pero a mí me da algo. Ahorita, les digo, los probaremos en supervivencia, a ver qué tal se ven. Pero, pues bueno, al parecer, creo que no pondré un aldeano para ponerlos a prueba, sino me pondré a prueba yo. Y, por último, pondremos a Tito. Tito, Tito, ya suena muy, muy mexicano. Lo ponemos aquí, bueno, no muy mexicano, sino que es un hombre común aquí en México. Lo colocamos y es una tortuga mexicana. ¡Qué güey estoy! Esto no es una tortuga, es una paloma se me hace. Una paloma, cabeza de paloma con lomo de tortuga. Yo qué sé, no sé qué sea, Tito. Pero bueno, simplificando esto, Tito, Tito tiene la facha de ser mexicano. De igual manera, no tiene sonidos. Tiene esas animaciones que se ven bastante bien. Pero bueno, para no estarnos enfadando, vamos a cambiarnos a supervivencia. A ver si nos dan una correteada de esas muy, muy buenas. Pues bueno, accidentalmente me mataron, ya que son bastante veloces. Fíjense, ahí está Willy. Vente, déjate venir, Willy. Déjate venir, Willy. Te espero. Vení, te dejo en el suelo, pared agachado, matasakura. ¡Ah! ¡Ah! Me quiere matar, me quiere matar. ¡Ah! Me sigue, pero bueno, tiene una alta velocidad y no me alcanza. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, sí me alcanza! ¿Vieron ese manotazo que me... ¡Ah! ¡Ah! ¡El cabezón! ¡Au! Me sigue... Bueno, ya me funaron una vez. No creo que lo vuelvan a hacer. Vente, Willy. Déjate venir, Willy. Aquí te espero, Willy. Te voy a mandar a pa' tu casa, Willy. Vente, Willy. Déjate venir, Willy. ¡No, Willy, no! Pues bueno, Willy ya demostró estar mamadísimo. Ya vieron de lo que puede ser capaz una entidad como esa. De hecho, ahí está. Ya me detectó. Y acá tengo de frente al macetón. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué velocidad, eh! ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué velocidad! Fíjense, fíjense cómo se mueve. Déjame ir. ¡Ah! Viene la tortuga, la tortuga ninja. No sé. ¡Ah! Pero perdón, no, crack. Si el video fue de tu agrado, por favor, ya te lo vuelvo a reiterar. Regálame un buen like. Te agradecería mucho que hayas llegado hasta este punto del video. ¡Uy, Willy, 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 Willy! Si has llegado hasta este punto del video, de... ¡No! 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 Si has llegado hasta este punto del video, de verdad, se te agradece mucho. Ahí está, Willy. No deja de molestar. De igual manera, suscríbete que apoyas muchísimo al canal. Si puedes pasarte acá abajo, en la parte de unirse, cambiaron los beneficios de las membresías. Así que si te quieres unir, por favor, únete a los miembros del canal. Pero, pues bueno, ya me quedé sin palabras. Mi nombre es Frenquila y espero que te haya gustado. Mi nombre es Frenquila y espero que te haya gustado este video. Y así quieres más de este tipo, por favor, déjamelo acá abajo en los comentarios. Y así más, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!